¡Oh, mira esta mini torta por el día de la madre! ¡Habdi Lid! ¡Feliz día a todas las mamás del Perú y del mundo! ¡Preséntame, bebé! Sí, la repo. ¿Y qué dice? ¡Feliz día a todas las mamás del Perú y del mundo! ¡Uy! Ahora vamos a tener un día de mucha comida y de mucha música. ¡Oh! Llegamos al restaurante turco que te dije. A ver, ¿qué cosa encontramos por acá? ¡Oh! ¡Buenos días, señor! ¿Cómo está? Y acá están los amigos de Peter. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Uy! Bueno, para empezar, un croissant, un pancito y mucha carne. Bueno, el lunes empieza mi dieta. ¿Ok? ¡Oh! Y acá estoy con mi hermosa carretera. ¡Mmm! Ya mi bebé se está preparando. Y no sé si veas el reloj. Mira, faltan cinco para las once. A las once empiezan. ¡Puntual! Te muestro un poquito, mira. Acá están las verduras. Todavía sigue la parte del desayuno porque después lo cambian para almuerzo. Acá están los quesos. Ya casi todo voló. Esta salsa más rica. Bueno, a ver, vamos a probar esta salsa con esta crema de Kirch. Por si viene por acá, así se come. Le pone la salsa y encima está el bebé. Mira, qué rico. Ahí está el bebé tocando el contrabajo. ¡Ven! Este restaurante, todos son turcos. No hay alemanes. Obviamente los clientes sí, ¿no? Pero los que atienden el dueño, todos son turcos. ¡Ali! 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 ¡Qué lindo que canta! ¡Fuicina! 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 ¡Uuu! ¡Bravo! Después también a los niños les encanta la música. Algo que yo no me había dado cuenta. ¡Les encanta! Bueno, esta es mi canción favorita. Mi bebé. La, 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 la... ¡Gracias! 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 A ver, vamos a ver si me preparan un panqueque. Y ese es mi panqueque. ¡Mmm! ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Listo! Ahora con Kelo Acompaño, mira todo lo que tengo. Tengo el Kirst, el chocolate, la crema. ¡Uy! ¡Una chanchita! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué me miras? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se queda asombrado. Bueno, hoy es domingo, Día de la Madre. ¡Ja, ja, ja! Tiene esos zapatos naranja. Mira, hoy día sí que está precioso. Salió un sol. Menos mal, ya te he dicho, siempre con el tema de la ropa. Tienes que tener una... algo adentro... delgadito. Esos zapatos. Mira que gente tan rara. Ya se tranquilizaron. Ya todo el mundo tomó su desayuno. Ya no hay nadie por acá. Y un rato más otra vez se vuelve a llenar solamente para el almuerzo. Mira todo lo que quedó. Ya no hay nadie por acá. Ahí está el bebé. El bebé. ¡Hola! En el primer video. ¿Machaste una buena foto? Sí. Una foto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. La sopa de tomate. Que dicen que es creme de la creme. Unos fideos que se llaman pene. A ver por acá. Pollo con papas. Y acá. Uy, qué rico. Arrocito con pollito. Eso sí me lo voy a comer. Noia. Noia. Noia par. Noia par. Ali. Ali. Noia frau. Oye, acá. Tú sabes que sale el sol. Es como si fuera fiesta. De verdad. Hoy día salió sol. Y mira toda la gente. Es el Big Easy. El restaurante de los turcos. El bebé. Mira, la señora tiene 86 años. Mírala bien, bien conservada y muy elegante. Fíjate su ropa, todo. Y mira, Ali. Es un coquetón. No, sin ningún cará. ¿Puedes hacer algo así? No. No. Está bien, está bien, está bien. Acá hay un pato. Un pato Me salí con mi gusto Acá está Bueno, espero que compartas ¿Qué te pareció? He hecho más de 40 videos Solamente para que tú te diviertas Un ratito con la reportera Su juguetito nuevo Así son las calles acá Por si acaso, acuérdate Bueno, ofídense Chis